Buen día a todos y todas, mi nombre es Heidi Lorena Torres y soy estudiante de Comunicación Social y Periodismo. En este momento les quiero comentar que mi universidad está sacando un nuevo proyecto llamado U-Central TV, del cual quiero hacer parte ya que puedo contribuir desde una visión de un periodismo claro y responsable, generando contenidos audiovisuales que no solo informen, sino que también fortalezcan la identidad de la universidad, teniendo así un acercamiento con toda la comunidad unicentralista. Muchas gracias.